Por las hojas de los pinos El viento se oye llorar Porque han muerto muchos hombres Que no se saben rajar Estado de Sinaloa Nadie te podrá olvidar El aire sopla muy fuerte Los ensontres ya no cantan Las viudas se encuentran tristes Lamentando sus desgracias Y los hijos nada más piensan En consumar su venganza Tierra de muchos valientes Por el mundo conocido Sus nombres están marcados En todos esos corridos Que se le han hecho a esos hombres Porque fueron decididos Ahí llevan bonito salud Al compa Chito de Galas Records Y al compa Pablo Covarrubias Que radican en Tijuana, Baja California Si señores En la cima de los cerros Entre arroyos y cañadas Y dentro de los panteones Están las cruces clavadas De todos esos valientes Que no se saben rajar Que no le temían a nada Un canto para esos hombres Que no se saben rajar Y un suspiro pa' mi pecho Pa' poderles terminar De cantar este corrido De mi estado natal Ya con esta me despido A la sombra de un higuero Esta tierra de valientes Desde la costa a la sierra Es mi sinalo a querido Respetado donde quiera Respetado donde quiera